Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer este blog hermoso. Mira qué bonito. Este bloque se llama el ojo de Susana. ¿Sí? Asemeja como un ojo moreteado. Es Black Eyed Susan. Te estoy poniendo en la descripción del video la lista de los materiales que necesitas. Yo me voy a referir a mis cuadros centrales como estos cuatro, a mis rectángulos de las esquinas como estos cuatro y a mis rectángulos centrales como estos cuatro para que cada vez que te los mencione ya sepas a qué me refiero. Este bloque es de 10 por 10 pulgadas. Tú lo puedes hacer más grande si le quieres poner un marco y te recomiendo que si lo usas con varios iguales le pongas un marco lindo para que se luzca el bloque en sí. El mezclarlo con otros va a crear movimientos y se va a perder la estrella o la flor que se quiere formar aquí. Entonces te lo recomiendo separarlo con un marco como está aquí con el marco de mi tabla. ¿Te fijas qué bonito se ve? Bueno, suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un video, que es cada semana. Vámonos a la mesa y empecemos a trabajar con nuestro proyecto. Aquí yo ya tengo todos mis materiales. Primero vamos a darle forma a cada uno de los cuadritos que tenemos. Todos van a tener diferentes cuadros neutros o de color para darles una forma. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner los cuadritos de uno y medio por uno y medio los oscuros y los neutros en todos nuestros rectángulos de cuatro y medio por dos y medio en estos del centro. Vamos a poner dos cuadritos de uno y medio por uno y medio en la esquina de acá abajo. Uno lo cosemos y luego otro encima. Te voy a explicar cómo hacerlo. Mira, primero vamos a coser un lado, lo vamos a cortar y luego vamos a coser el otro lado para que se empalmen uno sobre el otro. Te fijas? Se cruzan. Entonces, primero los dos. Vamos a poner los dos oscuros de un lado y los dos claros del otro lado. Voy a pegar uno y te explico cómo lo vamos a hacer. Primero voy a coser un lado y el otro y te veo de regreso aquí en la mesa para explicarte. Primero le vamos a marcar una línea diagonal de esquina a esquina al cuadrito que vamos a pegar y lo vamos a pegar, le vamos a pasar una costura sobre la línea, sobre la línea y te veo de regreso aquí en la mesa. Muy bien. Ya le pasamos la costura sobre la línea. ¿Te fijas? Ok. Ahora vamos a cortar a un cuarto de pulgada afuera de la línea. Estos triangulitos ya no los vamos a usar y vamos a marcar muy bien con la costura detrás de la tela oscura. En este caso va a quedar así. Tú la puedes planchar. Ya nos quedó de un lado. Ahora vamos a poner el otro cuadrito de uno y medio por uno y medio encontrado de frente del mismo color. Aquí le vamos a poner uno neutro y aquí le vamos a poner uno de color más oscuro. Pero te muestro. El propósito de cortarlo antes de pegarlo no los podemos pegar al mismo tiempo es porque éste va a ir encima del que acabas de coser. ¿Te fijas? Si pasamos aquí una costura justo por la orilla se va a sobreponer en el triangulito de abajo. Por eso es que primero cosemos de un lado luego ponemos nuestros cuadritos y cosemos del otro lado. Igual. Marcamos una línea diagonal de esquina a esquina sobre nuestro cuadrito lo ponemos bien, bien en la esquina y le pasamos una costura justo sobre la línea marcada y te veo de regreso aquí en la mesa. Aquí yo ya tengo mis cuatro rectángulos con sus triángulos para darle la forma como pétalo. Ahora vamos a marcar el resto de mis de mis piezas con mis 16 cuadritos de 2 por 2 sobre ¿cuáles las voy a poner? Bueno sobre estos rectángulos de 2 por 4 y medio y sobre estos cuadrados ¿cómo los voy a poner? Bueno mira de los rectángulos en cada uno de los lados opuestos le voy a poner un cuadrito y ahí le voy a poner una línea diagonal cargada hacia la derecha arriba y abajo para crear un efecto diagonal en mi rectángulo y en mi cuadro igual lo voy a cargar a la derecha y a la derecha y lo voy a poner en la línea superior derecha y en la línea inferior izquierda para crear también un efecto como diagonal en mis cuadros así le voy a pasar la costura sobre la línea a todos mis cuadros y mis rectángulos vámonos a la máquina para armarlos y nos vemos de regreso aquí en la mesa llámico 20 25 25 25 25 26 25 Gracias por ver el video. Aquí ya tengo mis cuadros centrales con sus triángulos en las esquinas y ya planchados. Y estos los voy a acomodar en las cuatro esquinas de mi bloque. Y tengo también mis rectángulos de las esquinas que voy a acomodar en las cuatro esquinas de mi bloque. Mira qué bonito se ve. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a pegar nuestras piezas. Como yo te he comentado en las clases anteriores, tú no puedes pegar, por ejemplo, esta tira o este rectángulo en este cuadrado o este y luego este. Tienes que ir pegando piezas del mismo tamaño. Si yo veo mi bloque, yo veo que estas tres piezas, si yo las pego, van a ser del tamaño de esta pieza. Y luego estas tres piezas las pego y hago mi tira número uno. Luego mi tira número dos. Y mi tira número tres va a ser igual. Mis tres piezas de la esquina. Mis tres piezas de la esquina y mi rectángulo central. Esta va a ser mi tira número tres. Vamos a armar estas tres piezas juntas. Primero, para armar nuestro bloque. Lo que tenemos que hacer es, yo no puedo pegar este cuadro aquí. Yo tengo que pegar estas dos primero y luego pegarlas acá para que me queden del mismo tamaño. Entonces, vamos a armar nuestros cuatro bloques de la esquina. Los planchamos y nos vemos de regreso aquí en la mesa. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya tengo mis bloques de las esquinas que voy a pegar con mis rectángulos centrales. Mira qué padre se ve. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora sí, como hago todos mis bloques, voy a armar mis tiras. Mi tira número uno, mi tira número dos y mi tira número tres. Nada más pego mis tres tiras, las plancho y luego las voy a unir asegurándome que mis costuras del centro coincidan. Bien, entonces, vamos a pegar nuestras tres tiras para terminar nuestro bloque. ¡Gracias! 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 Gente, como tienen muchas piezas, se deslizan con las costuras. Entonces, lo más cercano a la orilla que podamos para que no pierda nuestra forma el blog y que quede bien, bien cuadradito. Este blog mide 10 por 10. Entonces, si tú quieres ponerlo en una colcha con bloques de 12 por 12, entonces le pones un marco. Le puedes poner un marco de una pulgada de cada lado por si lo quieres agrandar para que sea del tamaño de tus bloques de 12 por 12 si estás haciendo tus medidas para ese tamaño. O lo puedes usar de 10 por 10, como está aquí. Entonces, si tienes alguna duda, por favor házmelo saber y con mucho gusto te la contesto antes de 24 horas. Suscríbete a mi canal para que recibas las noticias cada vez que subo un video, que es cada semana. Este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase. ¡Vamos!